Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen Mi nombre es Isela Vivas y para los que no están suscritos, los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones Bueno gente, miren, acá estamos nuevamente, ya que andamos un poco desaparecidos Pasó como, quiero ver, como un mes que no subimos videos, pero el problema fue que estábamos un poquito enfermitos Primero se enfermó el chico de los tribales, después me enfermé yo, y así que casi creo que fue el mes completo que no subimos videos Pero gracias a Dios aquí estamos nuevamente, y miren, queríamos arrancar de nuevo con unos ricos pasteles Ya que a mí se me antojaron unos pastelitos este día, pero acá en nuestro pueblito no venden Por ningún lado vendían pasteles este día, así que dije yo, voy a hacer pastelitos Una vez, quiero ver, una vez he hecho videos de pastel, haciendo pasteles en mi canal Así que creo que segunda vez haciendo pastelitos de papa Espero que les guste mucho este video y sigan viendo Miren quien anda por aquí, la preciosa, está bien gorda, no, te vas a caer Ya está bien gorda la dafi Bueno gente, miren, para nuestros ricos pastelitos vamos a estar usando unos ricos tomatitos Repollito, papitas, cebolla, achiote, aceite y la masita que tenemos por acá Ah, y por acá tenemos ya salsita, miren que mi mamá me regaló ayer salsita Y así que ya no vamos a hacer salsa, perdón, ya no vamos a hacer salsa, solo el repollito Y vamos a estar haciendo la papita Así que gente, también vamos a estar juntando fueguito Porque vamos a hacer en fuego los pasteles, en fuego, en fuego de leña los pasteles Y miren que hermosa vista gente Se mira chulada Y por allá tenemos la mesita con las cositas Y miren que bonito Que belleza Que bonito se mira El chico de los tribales va a estar juntando el fuego Porque a mi No me funciona mucho el fuego Vaya, miren gente, por ahí el chico de los tribales va a ayudarnos a juntar el fueguito Saluda a vos Le está poniendo este papelito Unas bolsitas Y le va a estar echando un poquito de aceite Que ese truco nos lo dio la fresa, Maybelline Miren a Dafi, le gusta jugar en ese pedacito de gramita que nos dieron Dafi Ay que hermoso Bueno gente, miren, ya encendió el fuego el chico de los tribales Así que ahorita voy a estar poniendo la ollita Y voy a estar poniendo Uy no me va a quemar la manga Y voy a estar poniendo las papitas Vaya gente, miren, voy a estar poniendo cuatro papitas nada más Porque como solo son para nosotros los pastelitos No es para vender Espérate, espérate que se tumba Solo un poquito aquí tal Ahí está Vaya, miren Ahí está Uy Ya hay que Y ahorita ya esperar a que estén Vamos a dejar que estén Tienen que reventar para ese seño que ya están listas para triturarlas Y eso es nuestra papita para los ricos pastelitos Vaya gente, entonces ahorita me voy a ir a picar el repollito para nuestro curtidito Que lo vamos a estar haciendo nada más con limoncito y sal Ah, y chilito Así que sigan viendo Bueno chicos, miren Ya por acá tengo el repollito Acá lo vamos a estar poniendo en este recipiente Por acá tenemos el ralladorcito Y este también se me olvidaba decirles que tengo que Como ponerle el colorante a la masita para los pasteles Porque si se deja blanca la masa es como que no son pasteles Porque ustedes saben que la masa de los pasteles es como Como anaranjadita pues con color ¿Y cómo se llama lo que le vas a echar? Se llama achote Y por cierto miren Allá tenemos un palo del achote Miren, este es el achote que se saca de ese palo que tenemos Que ya lo vamos a ir a enfocar Vaya gente, miren Este es el famoso achote Bueno, este es el palo va Y de acá sale esto que se le echa a los pastelitos Que vamos a estar haciendo ahorita Bueno, a la masa de los pasteles Este es el achote Ya van a ver lo que trae adentro Vaya gente, miren Esto De esto Ah, el anaranjado De esto sacan El achote Esto, el colorante para la masita De los pasteles, miren Miren, de eso sale el achote Y también con eso te puedes pintar el pelo Vaya miren, cuando nosotros estábamos chiquitas Con mis primas Bueno, con mis primas y mis hermanas Nos pintamos el pelo con achote Solo poníamos como a A este A este ¿Cómo se dice? Destripar las bolitas de achote De achote A moler A moler Y de ahí nos agarramos con los dedos Y nos hacíamos así los rayitos rojos Porque queda el pelito rojito Vaya, mucho bla bla Miren, es muchísimo Ya está hirviendo Sí Es muchísimo más fácil Con un rayador Uy Con un rayador, miren que Con el cuchillo Miren, miren Ahí sale un solo Miren Así ya sale el curtidito Es muchísimo más fácil Así que con el cuchillo Vaya, miren ya El agua aquí De la papa Ya está hirviendo Pero estamos viendo aquí Que si Ya está buena Pero todavía está dura ¿Qué le falta todavía? Bueno chicos Miren Ya tengo picadito Por acá El repollito Así que ahorita Le vamos a estar echando Esto limoncito Porque nosotros Bueno, para los pastelitos Es muchísimo más rico Hacer el repollito Solo con Con limón Y salita Y si tenés chile Echale chile Pero en este caso No tenemos chile Y la salsa pica demasiado Así que Solo lo vamos a estar curtiendo Con este gran limón Que nos dio mi mamá Miren Que enorme este limón Y jugoso Por cierto En todo lo que preparo La masa Y hacemos La papa Y todo eso Se curte el repollito Y queda súper rico Para las pupusas Si no se puede hacer El repollo así Con limón No que es con vinagre Pero para los pastelitos Queda muchísimo mejor Con limoncito Bueno Y miren Ya quedó Bien picadito El repollo Bueno Con ese Con el radiador Es más fácil Radiador ¿Cómo? Radiador 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 Vaya gente Miren como ya le eché El limoncito Ahora le voy a estar Echando la salita Y lo dejamos reposar Y ya tenemos Un rico curtidito Y saben que Que este curtido Cuando así Con limón y sal Sabe como que es mango Bien rico Y después Pero después se limpia No No así queda ya Así queda ya Sí Lo exprimen Cuando es con vinagre Y si quieren Le pueden poner orégano Pero en este Nosotros no tenemos Pero así nada más Queda rico Con limón y sal Vaya entonces Lo vamos a dejar reposar Y ahorita vamos a estar Preparando la masita Bueno chicos Miren por acá Dejamos ya reposando El repollito Así que ahorita Vamos a estar Haciendo la masita Las papitas Todavía están En el fuego Miren acá tenemos Una corita De masa Miren Nos dieron bastante Vaya Por acá tenemos Ya la masita Y le vamos a estar Echando el colorante Vaya gente Miren Le vamos a estar Echando colorante Espérate Le vamos a estar Echando colorante Para poder Que agarre Colorcito La masa Echame Vaya Se le echo Un poquito de agua Ya Un poquito de agua Y se tiene que mezclar Hasta que la masita Agarre un colorcito Que a usted le guste Pues no tampoco Tiene que quedar Tan anaranjada No que un colorcito Así bonito Se tiene que mezclar Mezclar Y mezclar Yo creo que con eso Fue suficiente Vaya y entonces Ya tenemos Miren Lo que es la papa Ya lista Ya ves Ya se vació Ya se vació Y entonces Como La vamos a quedar así Porque se va a seguir Cociendo con la Con el que? Con el tomate Y la cebolla Vaya gente Miren Este es el colorcito Que se necesita Para la masita De nuestros pastelitos Ve Y ya cocidita Se hace más anaranjada Ya cocidita Agarra un poquito Más anaranjada Pero así como Poquitito Nada más Bueno gente Ahorita vamos a estar Preparando nuestra papita Para nuestros pastelitos Sigan viendo Vaya gente Miren el chico De los tribales Ahorita está picando El tomatito Y va a picar Cebollita Para echarle A la papita Y ponerla a freír Ya para que esté lista Para comenzar a hacer Nuestros ricos pastelitos Miren Por acá tenemos La salsita Miren que bonito Este boladito Que nos dio mi mave Está súper picosa La salsa Que nos regaló mi mave Así que esa vamos a estar Usando para los pastelitos Miren el chico Los tribales Ha sido chef Ahorita vamos a estar Echando el aceitito Miren Para poner a freír Nuestra papita Vaya miren Esto va a estar caliente Sí Esto va a estar caliente Esto vamos a usar Para la papita Ahí vamos a echar La papita Y esto es para Para que quede Nuestro ramburso Miren que rico Va la papita Gente miren Y le vamos a estar Echando consomé Y eso es todo Vamos a echar Consomé Gente Y ya Ya les vamos a enseñar Como va a quedar Ya Triturada Bueno gente Miren Y como pueden ver Nos agarró la noche Ya no pudimos grabar Así que Ya rapidito Vamos a terminar El video Vaya miren Tienes que poner el aceite Dame un poquito No 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 media vez Hasta la bolsa No me pegue Vaya gente Miren Le vamos a echar Un poquitito Dale Un poquitito De aceite Un poquitico De aceite Para que no se pegue Y por acá Ponemos la bolita Miren Presionamos Esta cosita Es súper De éxito De éxito Levantamos Miren Aquí está La boladita Le echamos La Este ¿Cómo se llama? La masita La papita No la papita Miren la papita Y cerramos Miren Cerramos Y ya comenzamos A cerrar Así Miren Y así Quedan Nuestros Ricos Pastelitos Así de fácil Quedan Nuestros Ricos Pastelitos Así que Vamos a seguir Haciendo Y nos vemos Ya cuando Estemos Friendo Nuestros Pastelitos Bueno Bueno gente Miren Así es Como están Quedando Los pastelitos Así que Vamos a listar Unos pastelitos Y vamos a estar Comiendo Bueno gente Miren Y así es Como quedaron Nuestros ricos Pasteles Y todavía Tenemos En el fuego Y nos agarró La noche Miren Así que Gente Espero que Les haya gustado Muchísimo Este video Y miren Que delicia Y nos vemos En el próximo Gracias por siempre Estar pendiendo Nuestros videos Y gracias Por apoyarnos Chao Saluditos Bendiciones